¡Otro más! ¿Dónde estará? No le veo, de momento no le veo ¡Bien! ¡Otra hierba! Estará abajo igual, no veo nada Zafiro Una cartita Nota del ciudadano Escrito en ruso Tu padre no ha venido a casa desde la visita al monumento He intentado esperar Pero no aguantaba más He salido a buscarle Estaba muy nerviosa Pero allí todo el mundo era muy agradable Me dijeron que algunos vecinos se estaban poniendo enfermos Así que me vacunaron y me dieron esta pulsera Que según ellos me protegería Este sitio es tan grande y fascinante Nunca había visto nada igual Claro, para ella a lo mejor es normal Salvó nuestra isla Empiezo a pensar que es capaz de cualquier cosa Incluso me arrepiento de haber dudado de ella Supongo que no es nada Pero estoy un poco mareada Igual solo es el estrés Ah, y he encontrado a tu padre Bueno, parte de él Siempre supe que tenía una buena cabeza sobre los hombros Pues ahora es todo lo que queda de él No puedo llevármelo de vuelta en este estado Esta pulsera ha estado emitiendo ruidos extraños Un poco molesto Pero no te preocupes Voy a buscar el resto del cuerpo de tu padre Y volveremos a casa Debes tener hambre Que nota más extraña De verdad Pues por aquí nada, ¿no? Habrá que seguir subiendo por las escaleras Digo yo Porque esto está ya todo investigado Joder, qué fuerte es una aquí, ¿no? Es como si estuviera al lado Pero no lo veo ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, sin que me lo diga Vale Parece que por fin no hay más Al menos de momento Estamos ya en la última planta No hay más ¡Suscríbete al canal! Lo siento, lo siento, lo siento. Perdóname que ha dicho en castellano. Podemos estar hablando de Pedro. El helicóptero. Ahí está. Hemos llegado a la zona donde Moira fue raptada. Bueno, aquí abajo es justo. Vale, habrá algún tipo de agujero por aquí, digo yo, ¿no? Para pasar con Natalia. Supongo. ¡Nop! Entonces. A ver, hay que pasar a este lado, pero ¿cómo? No puedo mover esto. No puedo mover nada. Entonces. ¿Qué no he visto? Hay algo que no he visto. ¡Ladrillazos! ¿Qué barri? ¿Eh? Ah, vale. 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 Ya podemos pasar a este lado. Perfecto. El ascensor y esa voz que estábamos escuchando antes. Bomba casera, molotov, humo o trampa. Trampa, que no tenemos. Bueno. Aquí no hay mucho que hacer. Hay que darle a los ojos. Pero que hay, joder. Creo que la bomba trampa le hace le hace risa a este. Sí, sí. Y los ladrillos y te cuento. ¡Oh, mierda! Ahora ha explotado. La ves tú. ¿Pero cómo quieres que le dé? Si no se para. ¡Oh! Ah, vale. Puedo dar la vuelta. Eso es una ventaja. ¡Oh! ¡Joder! Ahí está. Es que es la clave. Pero es que soy demasiado malo como para darle siempre. ¡Oh! Cayó. 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 Y para mí. ¿No? Taladro industrial. Vale. Así que ahora es... Imagino volver... ¡Uh! Aquí había munición. Imagino que ahora es volver... Tenemos unos cuantos sitios que abrir con esto. En este edificio al menos uno enfrente del ascensor en la planta baja. ¡Uh! Vale. Pues nada. Imagino que eso es cuestión de bajar ahora. Estamos realmente al lado. Nos ha costado subir, pero bueno. Bajar no debería ser ningún tipo de problema. ¡Uy! Importante tomar el camino de bajada para bajar. Son cosas que pasan. ¡Ale! Para nosotros. ¡Ale! Esta puede ser la puerta esa que no se podía abrir. Sí. Seguramente sea la misma, ¿no? Exacto. Y ahora sí hemos llegado al lugar donde lo dejamos con Claire y Moira. Espera. Estoy siendo muy, muy, muy feliz. Vamos a ver. ¡Uh! De nuevo las famosas pisadas. Mira qué bien. Este hombre tiene el mismo barcelete exacto como tú. Moira también. Como hermanas. ¿Qué tipo de experimento de maldito era este? Bueno. Tiene pinta de que el capítulo número 2 de Resident Evil Revelations 2 se acaba ahora. Tiene pinta de que Bueno, pues ahora sí que sí Estamos dentro de la torre Esto no acaba, al menos no de momento Este lugar ha cambiado Sí, es bastante locos, ¿no? Holy fuck Esto sí que no me lo esperaba Notas de experimento médico 24 de enero de 2010 Las pruebas con el virus T-phobos casi han finalizado Hemos conseguido reducir el factor letal del T-virus Haciendo que la condición que activa el virus en el sujeto sea un fuerte trauma emocional También hemos disminuido la tasa de resistencia viral a menos del 2% Todo va según lo previsto Sin embargo, se nos acaba el tiempo Estamos cerca de la perfección Pero no tenemos margen de error ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Palabras de despedida para mi padre. Pobre viejo decrépito. Querías crear un nuevo mundo y gobernarlo como un dios, pero a pesar de tu ambición no fuiste capaz de vencer a los enemigos más formidables del hombre, la edad y la enfermedad. Lo tenías todo, pero tu cuerpo tembloroso te traicionó, y entonces tu propio hijo, entre comillas, apagó las últimas llamas de vida que te quedaban. Dejando que te convirtieras en solo una nota a pie de página en los anales de la historia. Fallaste, viejo decrépito. Pero no temas, tu sueño aún vive. Usaré la riqueza del conocimiento, el poder y a los sujetos de prueba que me has dado para triunfar donde tú fracasaste. Crearé un nuevo mundo y lo gobernaré como una diosa. Tu legado se habrá perdido en el tiempo, pero el mío acaba de empezar. Que tu alma, si es que alguna vez tuviste una, se pudra en tu tormento por toda la eternidad. Y que el infierno se inunde con el sonido de tus dientes rechinando sin cesar. Bueno, parece ser que este experimento lo inició el padre de la observadora esta. Nuestra jefa. Nuestra jefa. Nuestra jefa. Nuestra jefa. Nuestra jefa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Natalia...